Les recuerdo, se mantiene el área escaso de nubosidad y por ende también escasas precipitaciones durante las siguientes 24 a 48 horas. Este sistema de alta presión continúa avanzando a través del territorio mexicano, haciendo de las huellas, manteniendo el territorio también con temperaturas que se van elevando durante las siguientes 24 a 48 horas. Y les recuerdo que este fenómeno es de verdad histórico. Estamos viendo este sistema de alta presión. Se espera, se extiendan sus efectos durante esta semana y la siguiente, incluso de 10 a 15 días para que lo tome en consideración. Mientras tanto, algunas precipitaciones en puntos del sur y sureste de la República Mexicana. Pero vámonos con las temperaturas de esta tarde que tenemos 33 grados. Se mantiene caluroso y soleado. Nada de precipitaciones durante esta jornada, incluso puede superarse estas temperaturas y alcanzar los 34, rompiendo el récord histórico de la Ciudad de México. Vámonos a esta noche, tenemos 23 grados. Se mantiene despejado nuevamente sin lluvia durante esta jornada. Y así durante los siguientes días, les recuerdo, el día miércoles se esperan las temperaturas más altas, 16 con 34 grados. Muy caluroso nuevamente jueves y viernes. Durante todas estas semanas, esperan estas condiciones para que tome en cuenta también salir preparado de casa. Vámonos a Tizapantla, Lepantla, Naucalpa. Las temperaturas ya van de 31 a 32 grados. Incluso para Ecatepec, mínima de 12, máxima de 33 grados. Mayormente soleado en gran parte del territorio durante esta jornada. Y las recomendaciones, se las repito, no se le olvide hidratarse, protegerse también. Unos lentes de sol, una gorra no está de más si va a trabajar fuera de casa, si tiene actividades al aire libre. Y también estar muy atento con los adultos mayores y los pequeños. Esas mascotas no las puede olvidar. Les recuerdo que tampoco hay que pasearlas durante estos siguientes días. Tampoco se exponga de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Son cuando los rayos ultravioleta se vuelven más intensos. Ese protector solar no lo puede olvidar. Hay que reaplicarlo cada dos horas y a medida de lo posible, refresquese, quédese en casa. Dúchese también cuando pueda, responsablemente. Tres a cinco minutos, una ducha rápida. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y persiste hasta este sábado a las 10 de la noche con 37 minutos. Que sigan teniendo excelente martes, un gusto estar con ustedes y quédese con nosotros. Aquí en Tele Diario le tenemos mucha más información. ¡Gracias!